Hola chicos, soy Rosangela Matos, Miss Yaracuy 2017. Quiero contarles que hoy nos encontramos en nuestra segunda sesión de fotos oficiales rumbo a la noche final del Miss Venezuela, nuevamente con Alejandro Lee. En nuestro primer set tuvimos algo floreadas, muy románticas, algo bastante, bastante bonito. Y en este segundo set, a propósito de los 65 años del Miss Venezuela, estoy usando un traje opening del año 1997 inspirado en Marilyn Monroe. Los invito a seguir votando por mí en la gala interactiva por las bandas de fitness y elegancia. En mis redes sociales, mi cuenta personal en Instagram, arroba Rosangela GMA y en Twitter como arroba MissBellaRacuy. Besos a todos.